posición de tu palabra en el nombre de nuestro señor jesucristo Dios bendiga a cada uno de ustedes, vamos a tomar nuestras escrituras en el primer libro de la biblia que es el libro de génesis el capítulo 28 verso 14 les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro señor jesucristo sean bienvenidos en esta mañana a la casa del señor para poder escuchar de él seguimos avanzando con este tema que hemos titulado vínculo familiar este es el sermón número 11 estamos hablando del, bueno, tomando como referencia el matrimonio de Jacob y Raquel aunque bueno, tan solo tomar una parte de eso nos lleva a muchas cosas y en esta mañana queremos hablar sobre lo que es la corrección de los hijos así que vamos a ir a génesis 28 verso 14 y será tu simiente como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente amén, toma ese asiento mire la última vez estuvimos hablando respecto a lo que es la obediencia de los hijos hacia los padres y bueno, no voy a repetir ya lo que estábamos hablando pero entonces llegamos a un lugar donde muchas de las influencias que prevalecen hoy en día bueno, están en las escuelas y mire, yo creo que en todo la palabra de Dios siempre tiene un centro uno siempre tiene el balance porque entonces uno pudiera optar y decir bueno, si en las escuelas es donde está la maldad pues que nuestros hijos no estudien los que ya están en la escuela los vamos a sacar de ahí pero yo creo que no se puede arreglar un error con otro mire, yo creo que la solución no es impedir que los hijos vayan a la escuela y para poder hacer esa declaración bueno, uno tiene que tomar lo que el profeta dijo mire, por eso yo creo que este mensaje no es otra cosa sino la Biblia revelada hay cosas, usted encuentra aquí en la palabra de Dios encontramos el plan de salvación encontramos muchas cosas que son o todo más bien lo que es benéfico para nuestra vida el mensaje que viene a revelar la palabra de Dios nos habla más específicamente del tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir ahora, cuando uno lee la Biblia y que fue escrita hace 3.500 años hace 2.800 años hace 2.000 años muchas de las cosas que ella dice son aplicables perfectamente para nuestro tiempo presente el mensaje fue hablado hace 60 años hace 55 años y sigue siendo aplicable para nuestro tiempo presente ¿por qué? mire porque en esto desde luego uno escucha ahora yo soy desde luego respetuoso de la decisión que cada pastor haga en su iglesia eso depende de cada persona pero yo creo que nosotros somos responsables por escuchar lo que un profeta de Dios ha dicho precisamente para no estar ni en un extremo ni en el otro mire, el profeta de Dios dice él nos da una explicación sobre esto en el sermón, ven sígueme predicado el primero de julio 63 párrafo 41 dice y el padre y la madre él está hablando del joven rico desde luego esa historia que ya hablamos la otra semana y que está en la Biblia el padre y la madre con él orando constantemente que su hijo no resultara ser solo un hombre ordinario sino que fuera un hombre extraordinario todos los padres quieren eso oyeron a Jesús referirse a ese mandamiento honra a tu padre y a tu madre eso es el último mandamiento que Jesús le citó al joven cuando él dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud dice y luego de tenerse ven esa es la ambición de cualquier padre hacer lo mejor que puedan para sus hijos esa es nuestra ambición como padres dice educarlos darle quizá las cosas que ellos no darles quizá las cosas que ellos o sea que los padres no pudieron obtener así es como yo me siento acerca de mis hijos pienso a veces en cuanto ir a la escuela ahora yo pienso enviar a Becky y a Sara y a José a estas escuelas secundarias y cosas a donde todo esto ocurre pienso que yo los llevaría allá atrás del cerro y los criaría allá arriba que ellos así como viven los indios bueno eso parecería una buena solución sacar a los hijos de la escuela insolarlos y que no vieran ni probaran o que no fueran testigos mejor dicho ninguna de las cosas del mundo pero dice el profeta pero aquí está de lo que se trata lo que está en el muchacho va a salir se lo repito lo que está en el muchacho va a salir no importa en donde sea tiene que va a salir si hay maldad allí saldrá en el campamento de los indios si hay algo bueno saldrá en cualquier campamento depende de lo que está en el muchacho la composición del muchacho lo que está dentro de ustedes y lo que ustedes son ahora probablemente lo serán por el resto de su vida ustedes están en un punto crucial el profeta habla estas cosas porque este sermón ven y sígueme precisamente lo invitaron para una graduación de unos jóvenes de la preparatoria ahí en Tucson inclusive no fue ni siquiera en una iglesia fue en una casa donde les estaba hablando allá unos 10 jóvenes que estaban escuchando estas cosas y él está diciendo eso ahora mire porque como decíamos la otra vez nosotros no importa si sacamos a nuestros hijos de la escuela si lo malo está en ellos va a brotar en cualquier lugar pero si lo bueno ahora todos nosotros la Biblia declara que todo el ser humano somos malos por naturaleza pero entonces se requiere la obra sobrenatural de Jesucristo en nuestras vidas y así como en nosotros también a nuestros hijos ahora mire porque la otra vez hablábamos como es que muchas veces los hijos en plena desobediencia a los padres bueno estamos en la edad en la cual el apóstol Pablo habla que los hijos serían desobedientes a los padres él dijo que esto sucedería en los últimos días también hablábamos como es que aquellos hijos llegaría el momento en que ellos desobedecían a los padres y entonces la Biblia da una sentencia sobre ellos pero mire el problema muchas veces es que los hijos caen en conciencia de que debieron de haber obedecido a los padres hasta que el daño está hecho cuántas veces como decíamos la otra vez el joven porque se da en ambos lados se encaprichan por ejemplo le dicen oye no no te juntes con fulano de tal no te juntes con sultano por eso mire para mí es un grave error escuche para mí es un grave error que a veces uno como padre prefiere que nuestros hijos tengan amistades de afuera en vez de aquí en la iglesia ese es un grave error porque el profeta dijo que en el hombre desde un principio desde que Dios lo puso en el huerto del Edén ha querido tener compañerismo con Dios y el uno con el otro entonces si usted no les permite que tengan relación con los jóvenes de la iglesia van a buscar a alguien de afuera y entonces si usted va a ver lo que va a suceder usted dice pero es que los jóvenes yo no voy a generalizar en eso si no estoy de acuerdo ¿por qué? porque los jóvenes podrán tener sus fallas y todo lo que quiera pero han escuchado algo distinto de lo que la gente escucha afuera a mí nadie me va a convencer de lo contrario pero entonces con todo y eso a veces los jóvenes se encaprichan y ahorita vamos a ver al final una escritura que está ligada con eso y entonces tienen alguna clase de relación que después les resulta contraproducente terminamos con eso la vez pasada les resulta contraproducente y entonces es hasta entonces cuando se lamentan y dicen si tan solo hubiera hecho caso ahora cuando alguien hace un comentario de esa naturaleza es porque su condición actual es deplorable y no solamente eso sino que se encuentra en desgracia mire y hablamos estas cosas porque no importa cuánto un hijo un niño haya sido criado en el evangelio haya sido criado en el mensaje no están exentos de querer ir a probar las cosas de afuera como decíamos otra vez de la droga y cada una de esas cosas pero entonces tiene que haber una vacuna y la vacuna es la palabra de Dios mire el profeta esta historia yo la he citado muchas veces pero yo se la quiero leer en labios de él nos habla del caso de una mujercita recuerde estábamos hablándolo otra vez de la obediencia de los hijos hacia los padres y cuando ahora yo creo porque yo a veces pongo a pensar cómo es que a un joven se le puede decir vez tras vez vez tras vez no hagas esto o haz esto y el joven o la jovencita hacen lo contrario es porque han permitido que un espíritu o un demonio entre en su vida que les haga ver las cosas al revés mire mire lo que dice el profeta en el sermón desde ese entonces predicó el 20 de junio 61 párrafo 28 al 32 dice así que cuando entré al cuarto para psicópatas imagínese lo que es eso algunas veces los tienen afuera lo que ellos llaman las emergencias y nunca olvidaré una jovencita muy hermosa que estaba allí y allí algunos de ellos oh hermanos espero que esto no sea una cosa mala pero he entrado en lugares y he visto es una cosa tan horrible la demencia he visto una jovencita usar un orinal de cama y luego lavarse su cara con él oh es simplemente gente encantadora pero ese es el demonio y luego el profeta lo repite ese es un demonio como es que pudiera yo me he estado absteniendo de contar testimonios que he visto al estar en las reuniones entre ustedes las cuales han sido buenos escribirían volúmenes de libros pero me abstengo de contarlos porque a mí a mí a mí no me gusta contarlos Jesús dijo mira que nadie no lo haga solo sigue adelante Dios recibirá la gloria por ello dice el profeta y yo no creo en dar mucha publicidad de cosas como esas que se han hecho déjenlo solo déjenlo en paz déjen que Dios se encargue de eso a mí a mí me gusta más eso así que esa jovencita ella me dijo dijo ¿es usted el hermano Brennan? yo dije yo soy y ella me dijo bueno me atendería a mi primero y pensé bueno usted no está en el en ese cuarto para psicópatas ella dijo si se supone que debo estar aquí y yo dije bueno que cosa una mujer tan bonita parecía como que tenía unos 20 años de edad parecía que ella pudiera ser una joyita una amada para cualquier ministro y déjenme decirle hermanos como como todos nosotros sabemos ya sea ministro o no no hay nadie que lo pueda consolar a usted como una esposa amorosa una verdadera esposa cuando usted llega cansado y agotado alguien se puede sentar y tomarlo de la mano y decir entiendo sé que es difícil hay algo al respecto Dios sabía lo que estaba haciendo cuando él le dio una esposa a un hombre y luego pensé que joyita pudiera ser ella como esposa para cualquier hombre y dije cuénteme su historia señora yo dije no hay nadie que parezca estar aprosurado ahorita que de su historia ella dijo muy bien dijo yo fui criada en un hogar cristiano estricto o sea esta joven no había sido una mujer que había sido criada entre las cosas del mundo entre los bailes del mundo entre las cuestiones del mundo sino que había sido criada en un hogar cristiano estricto porque mucha gente puede ser criada en un hogar cristiano puede ser criada en la iglesia puede ser criada en una iglesia legalista una iglesia calvinista donde todo es gracia y digo el profeta y a veces la gracia se convierte en una desgracia pero esta mujer sin duda alguna tenía padres que hacían valer los principios que ellos tenían dice yo fui criado en un hogar cristiano cristiano estricto si señora y ella dijo en una ocasión yo empecé en contra del consejo de mis padres yo creo que cualquier padre si realmente es un padre o una madre de verdad en cuanto a sus hijos porque nosotros los conocemos en cuanto comienza a ver algo raro uno inmediatamente lo comienza a notar y sería hermano sería una desgracia que los padres aún estando conscientes de sus hijos nunca los llamaran a cuentas para ver que es lo que está pasando pero cada quien vive en su mundo porque esta dice yo empecé ahora aquí hay una cosa si usted le dice a su hijo a su hija mira no hagas esto y el muchacho o la muchacha lo hacen en contra del consejo de sus padres ya es asunto entre ellos y Dios pero que tal si el padre a sabiendas de eso o la madre se quedan cruzados de brazos para no lastimar los sentimientos de sus hijos ¿quién es el responsable? ella dijo en una ocasión yo empecé en contra del consejo de mis padres a salir con un muchacho que cargaba una botella de licor en su bolsillo ¿qué le parece? ahora hoy en día hablar de una botella de licor es lo más digamos lo más inocente que no es inocente desde luego que puede existir hoy en día puede ser que traigan el carrujo que traigan la bolsita de polvo blanco que traigan cualquier cosa usted dice está exagerando no estoy exagerando es nuestra realidad este es el tiempo que a nosotros nos tocó vivir y una noche mire que cosa y una noche él me persuadió a que bebiera un trago dijo finalmente bebí ese trago ahora si esta muchacha hubiera atendido a sus padres no hubiera salido con esa clase de compañía y no le hubieran ofrecido ese trago y una noche él me persuadió que bebiera un trago y dijo finalmente bebí ese trago todos ellos me decían que yo era una aguafiestas bueno pero ¿quién la traje allí? claro cualquiera va a pensar eso oye eres una anticuada tú no te pintas mira los demás usan usan aretes y yo creo que casi ya no les queda parte del cuerpo que se oraden en la lengua en los labios ya las orejas no les alcanzan usted ha visto eso parecen toros cebú de esos que les ponen aquí una argolla para poder jalarlos y que es lo que hace es el diablo ¿quién los está marcando? finalmente bebí ese trago y todos ellos me dijeron que yo era una aguafiesta si no hacía esto aquello y si la joven o la jovencita se involucra en esa clase de multitud no se va a quedar atrás no va a querer ser la burla del grupo entonces ¿qué va a hacer? aun cuando la conciencia aquel foco rojo se está encendiendo y apagando que le está diciendo mira no lo hagan no lo hagan mejor salte de esta multitud ¿qué es lo que va a hacer la persona? por su propia testarudez prefiere permanecer allí solamente para su desgracia y cuando menos pensé me envicié a la bebida así es como comienzan las drogas por eso yo le decía incluso los cigarrillos mire el hermano Brannan dijo usted sabe es que el mundo está de cabeza está con las patas para arriba ¿quién iba a pensar que hace 30 años 40, 50 que llegaría un momento en que la marihuana la iban a legalizar a los países para fines recreativos o lúdicos esa palabra yo ni siquiera sé qué es y no me importa que cada persona está legislado que ella puede traer ciertos gramos de marihuana mire que cosa mire el profeta de Dios habló de eso desde los años 50 en 1959 y él dijo la desgracia que eso iba a producir en la gente pero como la gente ya no puede discernir que es el bien y el mal lo bueno para ellos es malo y lo malo para ellos es bueno y eso es lo que han hecho ven Colorado hace unos 2 3 años que legalizaron eso que desgracia han traído en la gente porque la gente dice bueno un cigarrillo para no estar tembloroso para quitarme el nerviosismo y todas las cosas pero este es los efectos de la marihuana bueno yo nunca la he probado así que pero sabe una cosa a esta mujercita inocente por andarse metiendo en esa clase de multitud o en esa clase de compañía le dieron a beber el primer trago es lo que sucede con las drogas en los años 80 las compañías norteamericanas se apostaban afuera de las escuelas repartiendo cigarrillos gratis y no porque fueran personas buenas que ahí les vamos a regalar un cigarrillo a los jóvenes porque eso era apenas el comienzo ese era el anzuelo eso era el gancho para que para ser los adictos al cigarrillo y después ellos se encargarían de comprarlos al precio que les dieron es lo mismo con las drogas en las escuelas se apostan y no le van a andar porque un estudiante realmente a veces quizá va con lo que le dan para ir y venir a diario a la escuela pero ellos que les importa dice oye has probado esto no y a veces el joven inocente va y prueba y resulta que es un demonio que lo hace cautivo después los ve usted asaltando a la gente quitándole el celular asaltando las casas robando las casas porque requieren dinero porque después el diablo ya no se los va a dar gratis les va a costar ahora nosotros no podemos evitar que el mundo entero se abstenga de licor se abstenga del cigarrillo se abstenga de las drogas pero lo que si podemos es evitar que aquellos que profesamos el cristianismo se vean envueltos en eso y por medio de que por medio de la advertencia de la palabra de Dios y una noche él me persuadió que bebiera un trago dijo finalmente bebí ese trago y todos ellos me decían que yo era no fue un aguafiesta si yo no hacía esto aquello y cuando menos pensé me envicié la bebida ella dijo luego empecé la prostitución pública usted sabe que la prostitución bueno una mujer que cobra y ella ¿para qué quería dinero? pues para sostener su propio vicio ¿cuántas mujercitas no están exactamente en la misma condición? vendiendo su cuerpo a cambio de unas monedas para satisfacer quien sabe que vicio usted dice eso no es verdad eso es verdad y dijo yo me enviaron al hogar del buen pastor el cual es una institución católica ella dijo cumplí mi tiempo allí tres o cuatro años me convertí en una católica imagínese después de haber crecido en un hogar cristiano estricto quizá ella nunca había sabido lo que era abrir la boca para que le pongan una hostia nunca había sabido lo que era ir ante el cura y sentarse ahí y confesarle sus pecados nunca había sabido lo que era persinarse ante una imagen nunca pero su degradación la llevó a eso y quiero decirle algo la iglesia católica es más estricta en esto mire yo he sabido de casos de jóvenes varones o mujeres que nacieron y crecieron en este mensaje y se les ha ocurrido ir y buscar un compañero o una compañera allá afuera y cuando se trata de casarse el cura les dice ¿y tu fe de bautismo? no, no la tengo ¿por qué no la tienes? porque yo nunca he sido bautizado pues lo siento mucho mi hijito si tú quieres ser bautizado aquí te bautizas para que tú traigas tu fe de bautismo y entonces te caso si no, no hay nada yo sé esas historias de primera mano imagínese ¿y por qué? porque son jóvenes que han recaído y entonces por eso el profeta de Dios dijo si un joven se casa con una mujer católica está obligado a crear hijos católicos eso es lo que dijo el profeta de Dios ahora dice cumplí mi tiempo tres o cuatro años y me convertí en una católica dijo cuando salí de esa institución dijo entonces yo era católica empecé otra vez a beber y a la prostitución la ley me arrestó y me dio cuatro años en la penitenciaría para mujeres cuando estuve allí cumplí bien y me mantuve alejada de esas cosas pero yo era tenía yo no podía encontrar esas cosas allí para beber y lo demás dijo cuando salí no me hizo nada bien me uní a otra iglesia me he unido a dos o tres iglesias ahora ellos finalmente me declararon demente y dijo ellos me vigilan dijo yo soy un caso mental bueno yo dije ustedes seguro no hablan como un caso mental tratando de dice el profeta tratando de contactar el espíritu de ella ven ustedes ver lo que ella estaba lo que estaba mal y por alguna razón no lo podía captar y ella dijo siguió conversando ahora mire usted se ha preguntado parecía que William Branham en cuanto se entrevistó con la señora o la muchacha inmediatamente le dijo donde estaba su mal porque no lo hizo con la mujer samaritana porque él porque Jesús permitió que ella le siguiera como dijo el profeta ella quería un debate teológico no 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 ustedes dicen que Jerusalén es donde se va a adorar y nosotros aquí en este en este pozo que le fue dado nuestro padre Jacob etcétera etcétera Jesús la estaba escuchando hasta que llegó el momento en que él sabía exactamente donde residía el mal de ella ahora como el profeta lo dice él cuantas cosas él no fue testigo que a él le tocó vivir en su experiencia en su ministerio de casos de personas pero para que es que Dios permitió que estas historias que él narró fueran grabadas como un ejemplo bueno yo dije usted de seguro no habla no habla como un caso mental tratando de contactar su espíritu ven ustedes ver lo que ella estaba lo que estaba mal y por alguna razón no lo podía captar y ella dijo siguió conversando yo dije alguna vez ha pensado usted en casarse y tener un esposo amoroso y bondadoso y unos bebitos como anhelan todas las verdaderas madres o mejor dicho como a las verdaderas mujeres les gusta tener pequeñitos como por ejemplo ver a su niñita empujar su carrito con su muñequita en él y ustedes saben es porque ella también va a ser madre por esa razón es que ella tiene que cuidar algo como una madre oh dijo ella y ella dijo oh si yo he pensado hermano Branham ella dijo pero quien se casaría conmigo mire porque al estar en esa condición quizá en sus momentos de lucidez como cualquier mujer anhelan a casarse pero entonces ella se veía a sí misma y decía estoy hecha pedazos soy una piltrafa humana quien se va a fijar en mí dijo que podría yo prometerle a un hombre ni siquiera un hogar yo no sirvo para nada y cuando una persona puede comprender que ellos no sirven para nada entonces ellos están en condición de ellos se puede hacer algo pero ustedes piensan que son algo cuando no son nada cuando ustedes no tienen esperanzas que fue de esta historia bueno el hermano Branham en otro sermón dice que que bueno después de que ella le contó su historia entonces él dijo vamos a orar se pusieron de rodillas hicieron una oración y la mujer se levantó y dijo hermano Branham hermano Branham ya todo está bien mire a lo mejor a usted perdón a cualquier ministro a mí nos hubiéramos dado por satisfechos y decir que bueno la mujer ya fue liberada pero dijo el hermano Branham no hicieron una segunda oración y la mujer se levanta y dice si hermano Branham desde ahora yo creo que voy a comenzar bien ¿sabe que le dijo el profeta? no oraron otra vez hasta que algo pasó en ella ahora para el profeta de Dios bueno claro él lo dice pero él no era no era la prioridad que ella encontrar un marido quizá ella lo encontró en algún tramo del camino lo importante es que ella fuera liberada de eso que la tenía cautiva si en el camino Dios le dio un esposo esa será una historia que algún día la eternidad revelará pero ella fue liberada de esa condición todo comenzó como cuando ella como ella misma lo reconoce ella hizo algo en contra del mismo consejo de sus padres por eso yo creo que ningún joven y ninguna señorita se quieren ver en este espejo ¿para qué? no hay necesidad por eso nunca tratan de compararse con los de afuera van a salir perdiendo y si alguien ya viene de ella sabe lo que es eso un hombre sabe lo que es quedarse tirado en la banqueta borracho como dijo el profeta babiando ¿para qué querer regresar a eso? pero a veces los jóvenes que no conocen eso está ahí la curiosidad ¿qué se sentirá? y vaya usted y el diablo le va a decir que se siente pero entonces ¿qué va a pasar después de eso? ahora mire por eso si esta joven de la que el profeta está hablando tan solo hubiera hecho caso a sus padres dice el profeta en el sermón que haré de Jesús llamado el Cristo párrafo 64 y antes que cualquier hombre o mujer pueda aceptar el mal ellos tienen que rechazar lo correcto hay algo en la naturaleza hay algo en la ley en ella en la que usted tiene en la que usted tiene que rechazar lo correcto antes de poder recibir lo errado como acabo de decir para abstenerse de decir una mentira usted dijo una mentira en contra de su juicio propio usted dijo una mentira en contra de su conciencia usted dijo una mentira en contra de lo que su madre o sus padres le enseñaron aún la misma naturaleza le enseña a usted que no debe hacer eso así que por eso usted al rechazar la verdad tiene que aceptar una mentira usted tiene que rechazar la verdad antes que usted pueda aceptar la mentira ¿ven? ¿qué es la verdad? la palabra dice el profeta en la palabra del nacimiento original párrafo 204 pero cada vez que una mujer da un paso equivocado ella primero tiene que recibirlo en su mente eso es correcto alguna persona astuta tiene que persuadirla y ella prestar atención a eso en contra de su propio buen juicio entonces el acto es cometido ahora si estamos hablando acerca de la obediencia de los hijos a los padres honra a tu padre y a tu madre mire en el antiguo testamento no era opcional el que los hijos obedecieran a los padres allí era una ley y quebrantar esa ley implicaba un castigo mire en el libro de Deuteronomio el capítulo 21 el verso 18 al 21 mire aquí la palabra de Dios es clara y dice cuando alguno tuviera hijo con tu más y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre porque cuál es el mandamiento hijos obedecer a vuestros padres pero que no obedeciera la voz de su padre ni de su madre y habiéndolo castigado no les obedeciere entonces tomarlo a su padre y su madre y lo sacarán a los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar suyo mire cuántas veces porque ahorita vamos a hablar de eso cuántas veces los padres usan la vara de la corrección y con todo eso los hijos son con tu más esto era el caso entonces que es lo que hacían entonces han de tomarlo su padre y su madre y lo sacarán a los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar suyo y dirán a los ancianos de la ciudad este nuestro hijo es con tu más y rebelde no obedece a nuestra voz es glotón y borracho entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrarán con piedras y morirá así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá imagínense no era poca cosa ahí no se les daba opción a ver si querían obedecer o obedecían o obedecían aquí mismo en Levítico el capítulo 20 el verso 9 dice porque varón que maldijere a su padre y a su madre de cierto morirá a su padre o a su madre maldijo su sangre será sobre él en Levítico 19 3 cada uno temerá a su padre y a su madre y mis sábados guardaréis yo Jehová vuestro Dios finalmente en Deuteronomio 27 y 16 dice maldito el que deshonrare a su padre y a su madre y todo el pueblo dirá amén ahora mire no era fácil el tener una maldición en la vida de la persona por eso hablábamos otra vez cuando habla de ese quinto mandamiento honra a tu padre y a tu madre para que para que te vaya bien y seas primeramente que te vaya bien es en la calidad de vida pero que seas de larga vida en la cantidad de vida que el Señor Jehová te da ahora mire a que edad se debe comenzar la instrucción a los hijos respecto a la obediencia mire el Señor en el antiguo testamento el sabía que el pueblo de Israel tenían al único Dios verdadero que servían al único Dios verdadero y no solamente por una concepción mental de él sino que eran testigos que Jehová era el único Dios verdadero pero aquí hay algo si ellos estaban convencidos que ese Dios era el Dios verdadero ellos tenían que instruir a sus hijos en eso y en Deuteronomio el capítulo 6 el verso 7 el Señor les dice está hablando de las leyes del Señor y dice las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por tu camino por el camino y al acostarte y cuando te levantes o sea prácticamente en cualquier momento y hora del día los hijos tenían que ser instruidos en las leyes de Dios ahora pero depende la influencia o la influencia que los padres hayan recibido para con eso instruir a sus hijos que tal si los padres no están convencidos que esta palabra es la verdad que este mensaje es la verdad que les van a instruir a sus hijos algo que no creen algo de lo que no están convencidos ahora por eso el Señor les dijo y las vas a repetir a tus hijos dijo el profeta de Dios la única manera que alguien pudiera o dijo como se puede hacer que un clavo no se salga remachándolo y esto es exactamente lo que ellos hacían ahora mire en Deuteronomio el capítulo 4 el verso 10 el día que estuvisteis delante de Jehová tu Dios en Horeb cuando Jehová me dijo juntame el pueblo para que yo les haga oír mis palabras las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra y las enseñarán a quien a sus hijos entonces el pueblo de Israel tenía que estar remachando el clavo mañana tarde y noche a sus hijos para que no se les olvidara ahora aquí es donde comienza lo que el profeta de Dios llamó la instrucción temprana cual es la instrucción temprana vamos a ir al libro de Proverbios Proverbios 22 verso 6 Proverbios 22 6 es una escritura que quizá hasta de memoria no la sabemos mire aquí está diciendo Salomón instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella en la versión 60 dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él ahora mire que es lo que el profeta de Dios comenta referente a esta escritura mire en el sermón Dios cumple su palabra predicado el 15 de enero 57 párrafo 29 dice yo preferiría tener un hogar sin alfombre en el piso y con una una armazón de cama vieja de hierro acomodada allí y un tocador viejo en alguna parte o lo que sea y una mesa de cocina vieja hecha de casa de cajas con un letrero colgando en ella Dios bendiga nuestro hogar que todos estos lindos hogares en el mundo sus afiches y necesidad y necedad que tienen hoy en día sabe lo que es un afiche un póster que luego están en las paredes y la biblia puesta sobre la mesa en vez de todas estas revistas de historia de amor y cosas por el estilo puestas allí de suciedad obscenidad y lujuria y todo lo demás para crear a los niños como pueden ustedes esperar nada más que un grupo de inconversos diagnósticos para contestar a cabo eso es cierto amigos instruye al niño en su camino enseñarle la palabra de Dios en el sermón porque no somos una denominación párrafo 3 dice el profeta hermano Jeffrey ciertamente fue algo bueno poder estrecharle la mano aquí atrás y también poder escuchar a su hijo entonar ese himno mientras usted tocaba seguramente era un padre acompañado de su hijo que entonaron un canto dice me gusta ese equipo de padre e hijo no les gusta a ustedes instruye al niño en su camino si señor Wenter usted sabe que esa es la verdad ambos de ustedes instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él y esa es la verdad puede haber ocasiones cuando él se aparte de ello pero ello no se apartará de él mire ninguno de nosotros ninguno absolutamente tenemos la certeza que nuestros hijos el día de mañana o de pasado mañana vayan a perseverar en el cristianismo quien puede asegurar eso pero si hay una garantía que si el muchacho el niño es instruido en esto aun cuando el niño o el joven se quieran apartar de esto esto nunca se va a apartar de ellos y escuche aun quizá tengan que andar como el hijo pródigo comiendo de las alcachofas que el diablo les va a ofrecer pero algún día eso hizo la diferencia hermano ya hemos contado la historia del hijo pródigo él por su necedad pidió la herencia antes de que tuviera que se le hubiera dado porque la herencia es hasta que el padre muere pero él con anticipación por su necedad dijo papá dame mi herencia él sabía que no era el primogénito dice la vida que era el menor así que él sabía que al primogénito le tocaba el doble de la herencia pero como él no era el primogénito dijo bueno lo que me toque es bueno usted cree que al padre no le pesó en su corazón pero era su hijo ahí está hijo y el muchacho pensó que eso le iba a durar toda la vida usted sabe el interés tiene pies en cuanto él comenzó a mostrar por ahí unas dragmas que era la moneda circulante hermano los amigos andaban como moscas detrás de él dispararon la comida en el restaurante si como no traigo suficiente dinero traigo muchas dragmas etcétera etcétera hasta que en alguna ocasión metió la mano en el bolsillo y vio que le quedaba la última dragma solamente para comer ese día él supo que a partir del día siguiente él tenía que trabajar consumió su dragma de ese último día y a trabajar el muchacho bueno el asunto es que no no le estaban esperando diciendo pásale caballero mire aquí tenemos un buen empleo para usted que quiere ser gerente de esta empresa no quizá vio los anuncios clasificados de los periódicos gerente rechazado aunque sea de intendencia rechazado paz paz puros taches y sabe una cosa hasta que el diablo le dio el peor trabajo que se le puede dar a un judío ir a lidiar con puercos cuando un judío en su ley tenían prohibido siquiera acercarse donde hay puercos no le quedaba otra quizá olía puerco pero no solamente eso comía de lo mismo que los cuerpos puercos pero sabe una cosa a pesar de todo él había sido instruido en la palabra y entonces ahora usted sabe Dios tiene muchas maneras porque cuantos de los hijos a veces de los creyentes se descarrían y eso causa un profundo pesar en los padres y a reclamarlo señor ten misericordia de mi hijo y mi hija porque yo se lo he dicho y se lo voy a repetir y yo me paro en ese principio cuando Satanás logra hacer que cualquier persona que ha probado la palabra que ha probado el mensaje se descarrie lo va a hundir más hondo que cualquier muchacho mundano allá afuera ¿por qué? porque él lo va a atar en cadena de circunstancias de tal manera que él tenga la certeza y la garantía que el muchacho nunca va a volver escuche por eso esto que está diciendo el proverbista hermano no es poca cosa el profeta nos dice algo tan precioso que el joven se puede apartar del camino pero el camino nunca si realmente ha sido instruido nunca 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 se va a apartar de él una persona que ha probado la palabra aun si se va la droga en su corazón siempre hay algo que le va a estar reprendiendo si se va los vicios si se va los bailes y se va la prostitución siempre va a haber algo porque porque la palabra ya fue sembrada allí y nunca lo va a disfrutar exactamente como cualquier mundana persona mundana lo disfrutaría porque siempre va a haber la reprensión en su corazón por la palabra que ya fue sembrada si es que fue sembrada profeta profeta Dios dice que cuando aquel muchacho bueno yo digo tocó fondo sin duda alguna que las oraciones del padre eran Jehová Dios todopoderoso mira mi hijo por su insensatez ahora porque aquí hay algo la biblia no dice que se fue a vivir a la vuelta de la esquina dice que se fue a vivir a una provincia lejana eso es mire aquí en México hay esto y bueno dentro de todo malo hay esto bueno en Estados Unidos un joven bueno llega a la mayoría de edad pero a los a los 18 pero a los 21 el joven o la señorita porque allá bueno todo mundo es independiente se puede ir rentar su propio departamento vivir solas y hacer lo que sea como quiera y cuando quiera eso sucede allá y entonces este muchacho lo mismo tenía dinero para que quería estar bajo la supervisión del padre se fue malgastó lo que tenía y resultó estando en la miseria pero sin duda alguna las oraciones justas de su padre surtieron efecto el profeta de Dios dice que un ángel fue y le tocó en el hombro y le dijo muchacho es hora de regresar algo no lo dejó estar tranquilo y entonces el muchacho la Biblia dice que se levantó quizá estaba en la cama con sus manos atrás sobre la almohada haciendo un balance de como es que él había saboteado su propia vida y sabe una cosa a pesar de su condición a pesar de su condición por eso mire a veces el hombre juzga y juzga injustamente el que es hijo de Dios es hijo de Dios desde la fundación del mundo y el que es hijo del diablo es hijo del diablo desde allá también usted y yo no podemos convertir a nadie en hijo de Dios ni en hijo del diablo esa es una predestinación yo le he dicho por eso es que el señor le dijo a Pedro el señor sabía que Pedro lo iba a traicionar por eso le dijo Pedro Satanás te ha pedido a ti Pedro para zarandearte no como a cizaña sino como a trigo y yo siempre y yo siempre me he preguntado por qué Jesús le tuvo que haber dado esa certeza a Pedro que él era trigo porque él sabía lo que venía Pedro había andado con Jesús había seguido sus enseñanzas Pedro sabía de las parábolas que Jesús había hablado acerca del trigo y la cizaña él sabía a dónde pertenecía cada cosa por qué Jesús le advirtió de eso con anticipación porque él sabía y él se lo dijo antes de que el gallo cante tú me vas a negar tres veces podría usted imaginarse no cuando le estaba negando sino después cuando dijo el profeta que Pedro consideró sus caminos y fue a llorar amargamente en la oscuridad él sabía que el diablo le estaba diciendo oye Pedro te acuerdas que una vez dijiste que Jesús era el Cristo el Hijo del Dios viviente que tremenda revelación tuviste Pedro Pedro te acuerdas que un día dijiste que si todos negaban a Jesús tú no lo ibas a negar imagínese el diablo bombardeándolo con eso solamente para hacerlo más miserable donde residió la diferencia entre Judas y Pedro en que uno era trigo punto se acabó y el trigo no es para ser quemado el trigo es para ser recogido llevado a la alfolí como le iba como le iba a ser Jesús o Dios para recoger aquel trigo no estamos interesados en eso el asunto es que el trigo regresó punto ese trigo llamado Pedro este hijo pródigo también llegó un momento en que a pesar de su condición con todo y eso el diablo no le había logrado convencer que era hijo del diablo sino que le dijo regresaré a mi padre ahí se estaba cumpliendo la escritura de proverbios él se había alejado del padre se había alejado del camino pero el camino seguía estando en él regresaré a mi padre se levantó donde estaba acostado y dijo regresaré a mi padre y le diré padre yo he pecado contra el cielo he pecado contra Dios pero también he pecado contra ti y él elaboró se lo aprendió de memorial lo que él iba a decir padre he pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser tu hijo hazme como uno de tus siervos cualquier persona hubiera dicho si pues el muchacho era lo menos que se merecía y como lo hemos dicho cuando él regresa con su padre el hermano que nunca se había descarriado que nunca se había ido de la iglesia lo miró mal eso es lo que dice la biblia que fue su propio hermano no fue un vecino ni un desconocido fue su hermano aquel hombre llega religiosamente con aquella oración de memoria padre he pecado contra el cielo y contra ti y su padre nunca le negó eso no soy digno de ser tu hijo y no era digno porque el padre nunca le negó eso pero cuando estaba a punto de decirle hazme como uno de tus siervos si usted nota en Lucas el capítulo 15 que es donde está esa historia el padre lo para porque si él era el padre si él era el dueño de la hacienda quien le iba a decir al padre a quien aceptar como hijo y a quien como siervo una persona un joven una señorita no importa cuanto se haya descarriado y en su locura va y se mezcla con las peores cosas si viene bajo un genuino arrepentimiento el señor lo recibe como que lo va a recibir como alguien de segunda categoría lo recibe como hijo fue exactamente lo mismo que este padre hizo con su hijo el hermano que estaba en la iglesia que y que bueno que nunca se había ido al mundo que bueno que se había guardado comenzó a juzgarlo y a decir oye padre a mi nunca me has puesto una vestidura nueva nunca me has puesto un anillo en señal de aceptación nunca has matado el becerro gordo que le tenía que decir el becerro gordo era del padre no del hermano no se lo estaba quitando al hermano para dárselo al otro hermano a quien le corresponde juzgar eso es asunto de Dios solamente ahora por esto es precioso esto que dice el profeta instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se aparta de él y esa es la verdad puedan haber ocasiones cuando él se aparte de ello pero ello no se apartará de él eso siempre se quedará en él aquel primer entrenamiento y lo que ha sido levantado para hacer eso ciertamente se quedará con él por eso esto es lo que es importante instruir al niño en su camino si verdaderamente es instruido no importa que aparentemente todas las esperanzas que se fueron si ha sido instruido en esto el camino según palabras de un profeta de Dios nunca se va a apartar de él y eso eventualmente lo traerá de regreso a la palabra de Dios en la influencia de otro párrafo 39 dice el profeta oh su familia es lo que uno es uno cría a su hijo en un cierto ambiente tiene una posibilidad uno cría a su hijo en un cierto ambiente tiene una posibilidad de un 98% de andar correctamente de la que tiene uno de la que de la que tiene si uno lo educa en la manera incorrecta ¿cuál es el porcentaje que el profeta nos da? ¿cuál? 98 si el muchacho o la jovencita son criados correctamente tiene una probabilidad de un 98 solamente le da un margen de un 2% de que no pudiera suceder pero esta es demasiada garantía tiene una posibilidad de un 98% de andar correctamente de la que tiene si uno lo educa de manera en la manera incorrecta educa al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartara de él ser criados correctamente enseñen a sus hijos a hacer lo correcto a ser sinceros a ser honrados a carta cabal y aun cuando aun cuando ellos están en la escuela hablando de la escuela por eso dijo el profeta si junior o como se llame va a tener un examen pues póngalo a estudiar pero no solamente eso envíelo con la oración por delante y no que el muchachito vaya a sacar un 9 pero copiándola copiándole al compañero o con su acordeón aquí eso es por eso yo yo tengo la certeza que muchos de los políticos así se criaron en la escuela y a lo mejor no fue culpa de ellos fue porque no tuvieron unos padres que les educaran correctamente ahora en el mensaje de influencia predicado el 30 de noviembre del 63 párrafo 25 una de las grandes carencias de nuestro día hoy en norteamérica y el resto del mundo son padres piadosos que ejercen una influencia sobre sus hijos los padres de este día se han apartado de los principios de la escritura se fueron más a las modas del mundo las iglesias hicieron lo mismo al hacer eso lo dejaron suelto introdujeron el mundo en la iglesia y esa es la razón que tenemos este gran día de si yo lo dijera respetuosamente delante de estos jóvenes la razón que tenemos tantos usa una palabra en inglés el profeta le llama hoots que es esto es alguien que actúa como que procede de un gueto un gueto es uno de los barrios más pobres que existen en Estados Unidos y demás como los llamamos y personajes malos demasiado de ellos es por causa de la vida orgareña por la que ellos han sido influenciados en sus días tempranos yo sigo siendo un creyente que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él en el sermón llamando a Jesús a la escena predicado el 19 de marzo de 64 párrafo 64 y ustedes saben eso es algo bueno para cualquier madre que haga con su niño instruye al niño en su camino estaría mejor que encendiendo la televisión y ver algunas de estas cosas aquí que pasan en la televisión ustedes estarían mucho mejor si le leyeran una historia bíblica porque se está quedando grabada en su pequeña mente el problema es que hay tanto tiempo para otras cosas menos para eso yo me pregunto cuántos de los que tienen niños que en este momento están en la escuela dominical disponen de un pequeño tiempo para para leerles una historia de la biblia hoy en día los smartphones las tablets han tomado el lugar de eso los juegos hay celulares o tablets que tienen descargados hermano cantidad de juegos como usted no se imagina y esa es la instrucción que los hijos están recibiendo y eso es lo más sano que uno dice que ellos pudieran estar viendo sabe una cosa yo no soy ningún político ni puedo hablar por otros países pero nuestro país pobre de México está sumergido en la peor corrupción que existe por eso que hace el gobierno cuando se apaga la señal lógica que es lo que le hace a la gente y muchos de ustedes son beneficiarios o han sido beneficiarios de eso les dio su pantalla de plasma sabe usted por qué no es el presidente es el diablo usted dice ¿por qué dice eso? vemos películas cristianas hermano no es cierto vemos los noticieros no es cierto por eso a algunos de ustedes les dio su su pantalla ¿para qué? para que tenga algo en que distraerlos no decir que soy mentiroso si a mí me la hora no ofreció digo sabe qué gracia no tengo necesidad de eso si quieres saber las noticias para eso está el radio pero a veces las telenovelas son tan seductoras no sé de qué está hablando sé de lo que estoy hablando ¿y sabe por qué? porque todo eso trae una influencia sobre la gente hoy en las telenovelas no son las mismas de hace 40 años cuando era la historia apasionada del enamorado y al final terminaban viviendo muy felices no hoy las telenovelas implican violencia sexo infidelidad conyugal narcotráfico y todo lo que hay en el programa del diablo se lo está dando a la gente y la gente de aquí no digo que todos porque tampoco voy a generalizar del tabernáculo luz al atardecer eso es su alimento por eso a veces la gente no viene entre semana a la iglesia bueno ¿por qué? pues es la hora de la telenovelas favorita y es mejor estar allá que estar aquí usted piensa que algún día no lo van a lamentar y aun si por alguna causa usted no pudiera venir a la iglesia no sabe que ese es tiempo que el señor le da inclusive para estar instruyendo a sus hijos y después aquí hermanos oren por mi hijo que se descarrió uno no puede culpar al muchacho es culpa de nosotros mismos usted dice a mi no me va a suceder ¿por qué no le va a suceder? ¿qué garantía tiene usted? y yo no estoy diciendo esto porque yo quiero que le suceda yo también tengo hijos mire la otra vez hablábamos acerca del de lo que el profeta habla de Herodía ¿se acuerda? aquella bailarina o la mamá de aquella niña que danzó en presencia de Herodes ¿verdad? y que le costó la cabeza a Juan el Bautista el profeta dice que él había estudiado la historia y que no sé cuántas una cantidad inmensa de su genealogía de sus descendientes terminaron en la horca o en la prostitución pero mire el profeta de Dios en este mismo sermón la invasión de los Estados Unidos él hace un balance entre dos madres una llamada Jocabed no sé si alguien sepa quién es Jocabed y otra llamada Herodías ambas mujeres ambas y dice el profeta de Dios párrafo 52 una madre le enseñó a la suya las cosas del mundo la otra le enseñó al suyo las cosas de Dios uno llegó a ser un gran líder y conquistador inmortal entre los hombres hoy la otra está echada a perder y en el infierno y se llevó a millares de millares con ella ven lo que quiero decir instruye al niño en su camino creo que lo que el profeta de Dios está diciendo es claro la madre de Moisés instruyó a Moisés y eso hizo de Moisés lo que fue Moisés lo instruyó en el camino del Señor el profeta de Dios habla de Bartimeo dice y también cita esa escritura instruye al niño en su carrera o en su camino dice que Bartimeo porque según lo que el profeta dice Bartimeo no nació ciego quizá fue se fue quedando ciego en cierta etapa de su vida pero su madre le contaba acerca de aquellas historias cuando él era niño de aquellos grandes hombres llamados por Dios en el Antiguo Testamento y pensar que Bartimeo le tocó vivir en la misma ciudad que un día el poder de Dios había tirado aquellos muros alguien me puede decir donde estaba Bartimeo ha leído la Biblia usted donde estaba Bartimeo Bartimeo estaba en Jericó profeta lo ilustre estaba en aquel portal sentado en una piedra mientras Jesús pasaba por ahí y él después de que quedó ciego aquella instrucción temprana que él había recibido de su padre quien iba a pensar que un tiempo después se iba a reflejar porque él no estaba gritando que Jesús era un impostor como mucha gente le estaba diciendo en cuanto él escuchó que Jesús venía pasando por allí él dijo Jesús hijo de David ten misericordia de mí Jesús va dijo el profeta Jesús no escuchó el grito de Bartimeo en medio de la multitud pero algo en el corazón de Jesús fue tocado por la fe de aquel hombre todos sabemos el final de la historia pero por qué porque Bartimeo fue instruido en el camino del Señor por eso en esta en esta tarde en esta tarde nadie se puede quedar neutral cualquiera de nosotros o estamos en un lugar o estamos en el otro mire cuando el evangelio el verdadero evangelio no el evangelio de la sinagoga cuando el evangelio verdadero evangelio tuvo la oportunidad de atravesarse en el camino de Herodías en vez de decir si verdad ese predicador tiene razón ya le dijo a Herodes que yo estoy viviendo mal con este hombre así que bueno lo mejor que puedo hacer es bueno si antes no sabíamos algo mejor ahora que lo sabemos pues ok Herodes lo siento mucho yo tenía aspiraciones de ser la reina de ser la primera dama de ser de tener todos esos privilegios pero este hombre está diciendo que no tú que opinas Herodes la Biblia dice que Herodes tenía en grande estima a Juan si es verdad ese hombre es un profeta de Dios hagámosle caso que fue lo que hizo la mujercita se enojó en contra del predicador y no solamente se enojó sino que dijo algún día me voy a desquitar de él y lo hizo que pasó bueno aparentemente yo no sé cuando haya muerto la señora que haya pasado pero no solamente sobre ella sino sobre su hija y toda la descendencia que el profeta dice que él había estudiado terminaron en la prostitución o en la horca eso no es un buen saldo 70 descendientes hoy en día si no fuera por lo que la Biblia dice quien sabe de Herodías pero el nombre de Moisés debido a que una madre responsable lo instruyó como dijo el profeta de Dios fue un gran líder y un conquistador inmortal entre los hombres hoy por eso estoy terminando el resultado era de esperarse por eso mire parte de esta instrucción de instruye al niño en su carrera es la corrección de los hijos que esto y es otra cosa termino con esto dice el profeta en la influencia de otro párrafo 108 a donde quiera que vayan pongan a Dios si un hombre se enoja y los maldice pongan a Dios entre Dios y él si un hombre los llama santo rodador pongan a Dios entre ustedes y él si la esposa se enoja con ustedes pongan a Dios si el esposo se enoja pongan a Dios si los niños los exasperan pongan a Dios ven cualquier cosa que ustedes hagan pongan a Dios si papá y mamá les dan una zurra y los corrigen pongan a Dios recuerden lo que Dios dijo acerca de eso educa al niño en su camino ven siempre recuerden pongan a Dios pongan a Dios delante de ustedes y ustedes le tendrán reverencia a Dios y respeto a él eso es correcto entonces parte de la instrucción no solamente es que usted le cuente las historias bíblicas o que en este momento les están enseñando en la escuela dominical pero parte de la instrucción del hijo es la corrección y eso lo vamos a ver después la corrección una cosa va de la mano de la otra por eso dice siempre recuerden pongan a Dios primero pongan a Dios delante de ustedes y le tendrán reverencia a Dios y respeto a él hoy en día cuando la mentalidad de la gente ha cambiado como yo lo decía y hoy en día miren Estados Unidos está peor porque nada más un niño alguien lo amenaza con quererlo corregir y tiene un número mágico para él que es el 911 en cual lo teclee a los dos minutos ya tiene una patrulla ahí afuera y sabe una cosa que han hecho con eso han desarmado a los padres el mismo y el asunto es que ellos se enredaron en su propia soga porque desarmaron a los padres los ataron entonces los niños crecen como quieren como les da su gana y miren la sociedad norteamericana en este momento pero quiero decirle algo la palabra de Dios todavía está vigente y aquel que quiera ponerla por obra le traerá los mismos resultados no importa lo que pase no importa que la mentalidad de la gente cambie la palabra de Dios siempre seguirá siendo la misma pero depende de nosotros a quien le vamos a hacer caso póngase de pie vamos a agradecer a nuestro Dios por esta oportunidad o por esta porción que nos ha dado de su palabra esperando que ella sea de beneficio para nuestras almas padre señor siempre te daremos a ti el crédito que lo que tú has dicho es verdad en tu palabra señor padre porque tu palabra siempre siempre será la verdad mi Dios te ruego Dios que estas cosas señor a veces se piensa o pudiera percibirse que uno las dice con odio con coraje no señor yo las digo con convicción señor padre porque esta es la medicina para nuestras almas señor y como adultos quizá a los niños se les da la medicina endulzada señor pero a nosotros como adultos padre la medicina es así aun cuando sepa amarga pero es la medicina señor padre padre yo te ruego Dios que cada uno de nosotros como padres al escuchar estas cosas cobremos conciencia señor para que nuestros hijos no se conviertan en unos manipuladores de los padres señor que les ganan a través de los afectos de los sentimientos señor padre en vez de tomar la medicina que está prescrita en tu palabra señor padre sabemos que tu palabra es verdad señor y así la queremos dejar no queremos de quitarle el efecto señor queremos dejarla como está escrita lo que tú nos has dicho a través de tu siervo señor es verdad y queremos dejarlo también de esa manera señor padre bendice a tu pueblo a todos los oyentes en esta mañana que tu palabra señor venga a nosotros señor padre celestial y aún si nuestros hijos estuviesen descarriados señor padre si en ellos Dios ha sido sembrada esa semilla ha sido instruida en el camino señor padre celestial no importa cuanto el enemigo los doble como un árbol ellos tendrán que regresar a su posición original señor padre porque es tu palabra señor padre tú eres responsable por tu palabra no eres responsable por mi dicho señor sino por aquella aquello que ya está escrito en ella señor padre ponla en nuestros corazones señor y que ella nos ayude padre en medio de este tiempo que nos ha tocado vivir gracias señor en el nombre del señor jesucristo amén gloria a dios donamos un canto hermanos